Hola a todos y bienvenidos a Squadrock, una serie colaborativa de Survival en Minecraft Bedrock. Tenemos una persona robot por ahí. Esta robot no es un error. Sí, voy a repetir, ahí va. Ahí va, una, dos. Buenas y bienvenidos a la serie Squadrock, una serie colaborativa Survival con 23 creadores de contenido por primera vez en Minecraft Bedrock. Y otra vez el robot. ¿Quieres el robot? Que se mutee, por favor. Ok, ¿ya está mute? Ahí está. ¿Ahí está? Ok. Perfecto. Una, dos, tres. Hola y bienvenidos a la serie Squadrock, una serie colaborativa con 23 youtubers, donde estarán probando algunos por primera vez y otros más experimentados en Minecraft Bedrock. Así que estamos muy emocionados y, por supuesto, mencionar a Banish por organizar todo este eventazo. Obviamente, algunas cuantas normas, como por ejemplo, no ir a Lent de momento, ya que serán unos eventos muy chulos. También tenemos unas cuantas reglas, las típicas de no hacer obscenidades, no hacer grifeos masivos. Simplemente pasarla bien y colaborar todos juntos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Y, por supuesto, vamos a mencionar aquí a todos los creadores que estamos hoy conectados. Faltaron algunos, pero bueno, ya los estarán viendo en futuros videos y directos. Tenemos aquí a Silas Gaming. Tenemos a Duran. Tenemos a Jake. ¡Qué guapo, hombre! ¡The Game! Tenemos aquí a Luriux. ¿Qué tal, Samu? ¡Samu Oscuro! ¡Hola, Sergias! Tenemos aquí a Daniel Cósmico. Por supuesto, al único Warfredoni. También tenemos a Mesh. ¡Canor Block! Por supuesto, Banish. ¡Chill, por favor, chill! ¡Chill, ya se está liando! Acabamos de puta y ya se está liando. Vale, a ver, chicos, ya me he muteado. A ver, empieza la serie de Squadrock. Serie de Bedrock. Que encima, pues, estamos aquí todo el mundo. Las coordenadas son... A ver, está todo el mundo aquí, así que nosotros vamos a ir en dirección contraria. Vamos a ser listos. Vamos a irnos en la dirección contraria. Es una serie... Yo es la primera vez que juego Bedrock, chicos. Literal. Ya está todo bien puesto. Lo he actualizado todo. Tengo encima mi skin. Y mirad qué épico con la capa dorada. Es épico, ¿eh? Luego, cosas. Me dijeron que no se puede upear. Nada, chicos. Tendría que preguntarlo, ¿eh? A ver, no tengo ni idea de Minecraft Bedrock. Pero es que ni idea. No nos podemos alejar de 3.000 bloques. De hasta 3.000, hasta menos 3.000. Entonces, yo creo... Yo creo que lo más importante va a ser buscar una aldea o buscar algo. Pero vamos, no tengo ni idea de jugar a Bedrock. Pero es que ni idea. Pero tengo entendido que muchísima gente juega en Minecraft Bedrock. Yo no lo sabía. Pero juega mucha gente, ¿eh? Entonces, chicos. Ahora mismo estamos en 500-200. Vale, nos vamos, ¿eh? Vamos a alejarnos. Y... Y lo que sí, chicos. Noto que va muchísimo mejor el servidor. He probado antes en creativo. A ver cómo iba volando y tal. Y es impresionante la diferencia entre Minecraft Java y Minecraft Bedrock. Pero totalmente impresionante. O sea, yo os recomiendo que si no lo habéis probado, lo probéis porque vais a notar una diferencia bastante gorda. En Bedrock el Wither es más difícil. Eso he visto. Nos han dicho los de aquí. O sea, la gente que ya sabía de Bedrock nos han dicho. Oye, chicos. A los nuevos os vamos a preparar un Wither para que intentéis matarlo vosotros. Y a ver si podéis hacer algo. Porque vamos, está complicado, ¿eh? Y, ojo, un templo. ¿Os imagináis empezar con una granja de estas, loco? Ojo, ¿eh? Chicos, los guardianes funcionan. Es decir, las granjas de guardianes funcionan igual. Porque hacer así de primeras una granja de guardianes podría estar bastante épico, ¿eh? Ojo, pero se ve guay. Uf, hay un pibe. Ojo, ojo, que me pone infinísimo. Me voy a alejar porque si no... Que se lanzan los tridentes y me, vamos, me funde, loco. ¿Veis cómo se ve todo muchísimo mejor el Minecraft, tío? ¿Una casa aquí, en verdad? O sea, ahí es donde lo teníamos pensado. Aquí también mola bastante, ¿eh? Buah, una casa aquí, ojito, ¿eh? Ojito las vistas de la casa, ¿eh? Uf. Se viene, ¿eh? Voy a hacer aquí la casa. Voy a poner la puerta. Esto significa que está aquí en mi casa. Venga. Ya está. Casa hecha, loco. Para que nadie me robe la casa. Nos vamos en bote. A ver, no sé cómo va a salir. ¿Cómo se hace el bote? ¿Hola? ¿Una pala de madera? Bueno, 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 bueno. Creo que es la primera vez que crafté una pala de madera, vamos. ¿Hacía que no me crafteaba una pala de madera? Se viene, boys. Uh, hay calabaza por ahí. Las calabazas no van a venir épicas. Las calabazas no van a venir épicardas. Vámonos. ¡Es que tengo que saltar para salir del banco! Bueno, tú, pero esto, pero esto va. ¡Uy, lo pez de loco! Uh, uh, voy a tener un pez y lo voy a llamar Juan Andrés. Me gusta el nombre. Vamos a por las calabazas y me lo llevo, eh. Me llevo todo esto. Me viene deluxe. Me viene insta. A ver, si encuentro un templo aquí, a muy malas, tú vas un poco flipada. Pero me hago una granja de guardianes ya, eh. Ojito, eh. Ojito lo que estoy diciendo, que eso es poca broma. A ver, no hoy, pero mañana me la hago. Mañana en directo me la hago, eh. Aunque sean, a ver, lo que pasa es que eso son muchas horas, eh. Tipo, tipo 10 horas seguramente en esa granja, ¿vale? Pero capaz, eh. Soy capaz. Soy capaz, os lo digo. ¿Y esto, loco? Parece la típica isla desierta. Con un arbolito. Con la palmera, eh. La típica isla desierta, ¿o no? Vaya isla de mierda, ¿no? Hola. Tremenda isla de mierda. Vale, cuando estemos cerquita de morir, me voy para arriba, ¿vale? Vale, el mapa. El mapa. Lo tengo, lo tengo, lo tengo el mapa, lo tengo. Vale, ya está, ya está. Tengo una pita, chicos. Bajamos otra vez por aquí. A ver, el mapa. El mapa del tesoro. ¿Qué tengo por aquí? Uno, pero si he 200 jugadores. Buena, 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 buena. ¿Que me tengo que volver con los jugadores o qué, loco? Mira, les tengo a todos espiados. Sé dónde está cada uno en todo momento, ¿eh? Vamos para arriba. Vamos para arriba. Vamos a seguir el mapa. Y ahora qué encontramos, ¿eh? En el cofre. Bueno, bueno, que hay una aldea aquí. Por eso está aquí la gente, loco. Qué ratones. Capaz de que venga aquí para nada. Porque está ya aquí el... No me digas que ya están aquí. Que tienen el mapa que yo. Tienen el mapa que yo. Vamos nosotros primero. Vamos primero. Lo he encontrado, lo he encontrado, lo he encontrado, lo he encontrado, lo he encontrado. Lo he encontrado. Let's go. Let's go. Hay dos mapas iguales. Aquí no pasa nada, ¿no? Eh. Eh. Legis totalmente, ¿eh, chicos? Aquí. Aquí respetamos. Simplemente he llegado. He visto aquí a la gente. Va, te voy a entrar al Discord. A ver qué han dicho. Pero vamos, yo he sido totalmente legis, ¿eh? Te vimos muy sospechoso, ¿eh? He llegado desde muy lejos con el mismo mapa. Os he visto ahí y he dicho, buf, está aquí a full para abajo. Y lo he encontrado justo. Nada, tomad. Es que sí te vio súper raro. Como si te estuvieras utilizando rayos X. ¿En serio? Ya estamos, chicos. Estamos solos. Ojo, apete. Tengo aquí una... Una samucola. Ojo, ¿eh? Y no es la que esté pensando. Eso está... Ah, amigo, amigo. Vale. Chicos, ya hemos confirmado que parecimos hackers y no he hecho nada, ¿eh? No he hecho nada. A ver. Sí que es cierto que ha quedado muy hackers porque hemos llegado y de la nada encuentro el cofre. Vale, por aquí tiene pinta de que igual hay una aldea, ¿eh? Lo huelo. No sé por qué lo huelo. Se viene. Por ahí, por ahí. Por ahí hay una aldea. Ojo, una aldea. Lo he dicho. Lo he dicho. Soy Jesucristo. Soy Jesucristo. Ojo, los hacks, ¿eh? ¿Realmente parezco hacker o no? Ojo, y encima aquí hay un templo. Esto de aquí. Bueno, bueno, bueno. Espérate. A ver, a ver, a ver. Primero esto de aquí abajo. Vamos por aquí. Chicos, he dicho. Aquí hay una aldea. Pum. Aldeita. Aldeita Ricky. Esto qué guay, ¿no? Vale. ¿Me llevo esto? ¿Me llevo? ¿Qué me llevo? Eh, chicos. Me diréis que no mola exagerado esto de aquí. Mirad la sala esta, ¿eh? Ojito a la sala. La batcueva, ¿eh? La batcueva y mis hacks. Eso sí que mola, ¿eh? Por favor, dime que hay aldeanos. Espero que hay aldeanos. Si no, me da algo, ¿eh? O sea, como no hay aldeanos, me muero. ¿Hay aldeanos? ¿Hola? ¡Oh, aldeanos! Let's go. Aldeanos, lo tengo. Lo tengo. Let's go. ¡Oh, aldeanos! Vale, vale, lo tengo. Lo tengo, chicos, vale. Y ahora, chicos, para terminar, os voy a enseñar cómo estamos actualmente en Squadrock. Porque en ese mismo directo hicimos esta pequeña granja de aldeanos que es muy sencillita, pero como nos tiramos dos horas para hacer esta mierda, tampoco voy a ponerlo. Y simplemente, pues es. Dos aldeanos ahí metidos en esta estructura que lo que hacen es que cuando duermen y tienen patata dentro, tienen un hijo, caen por aquí, se mueven hasta el portal. No sé por qué se han salido. Bueno, lo que pasa es que cuando se van por el portal, detecta que no hay más aldeanos y generan más. Porque si están por aquí, por la zona, no van a salir más y así, pues ya se va llenando. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que hay overbooking aquí dentro, imagino, no sé. A ver. Vamos a ver cómo están estos aldeanos. Porque hay bastantes, ¿eh? He estado mirando antes y, ojito, ojito que había 500 aldeanos. Bueno, espérate, si esto quiere cargar, sería estupendo, ¿eh? Vale, por fin, loco. Eh, bueno. Aquí tenemos dos aldeanos. Y aquí, chicos, mirad. Mirad todos los aldeanos que tenemos. Lo que pasa es que aún no han crecido. Así que imagino que nos tendremos que quedar por aquí para que crezcan. Y simplemente me quedaré aquí a CK. Para que luego, en el directito que voy a hacer por la noche, estén ya todos crecidos. Porque vamos a hacer la granja de hierro en directo. Imagino que estaré con Ciber en directo. O estaré yo solo, no tengo ni idea. Pero bueno, os voy a enseñar también un poquito cómo vamos de ítems. En el servidor lo que tenemos es esta granjita de aldeanos. Que es simplemente para hacer la granja de hierro. Los aldeanos, para hacer trading, van a estar todos en el spawn. Y así tenemos todos como un centro comercial. De tal forma que no tengamos que hacernos cada uno su propio trading. Así que de momento, tengo aquí todo esto con patatas para los aldeanos. Y de ítems, de ítems tampoco tengo demasiado. Fijaos, o sea, tengo... Tengo, pues... Ah, bueno, sí. Tengo esta espada con aspecto digno, que está guay. Un par de manzanas de oro. Tengo muchos raíles, que me los encontré en una mineshaft aquí abajo. Luego tengo estos tres arcos, que son todos de mobs. Un stack y medio de hierro. Y por aquí, 21 diamantes. O sea, que en total, chicos, no vamos nada mal. Eso sí, los libros, que a lo mejor lo habéis visto por aquí, son todos una mierda. ¿Vale? O sea, no tienen nada. Así que como ya habéis visto, tampoco hemos avanzado mucho. Pero no os preocupéis, porque esta noche se viene un nuevo episodio. Ya sabéis, si queréis que siga trayendo esta serie, apoyadlo con un buen like. Y si veo que os gusta, la seguiré trayendo. Así que bueno, chicos, espero que os haya encantado. Y hasta la próxima. Chao, chao.